El Castillo, antes estamos con el ingeniero Mario Zelaya, estamos con el ingeniero eléctrico Mario Zelaya. Ingeniero, lo hemos invitado esta tarde a través de HRN y TSI para consultarle en primer lugar sobre los protocolos que se desarrollan para hacer descargas, especialmente en la represa hidroeléctrica Francisco Morazán, conocida como El Cajón. Se hicieron unas descargas hace unos días, sin embargo se vinieron más lluvias producto del fenómeno Iota. ¿Qué representa esto? ¿Cuál es el nivel máximo para que nos platique en qué consisten todos estos protocolos? Gracias por atendernos en HRN y TSI. Bienvenido, ingeniero. Bueno, muchas gracias y un honor y un gusto estar precisamente informando sobre estos temas a la población hondureña. Bueno, es importante mencionar que como obra de ingeniería el cajón es la principal en el país y fue construida bajo normativa exageradamente segura, diría yo, precisamente para su aplicación y en definitiva el tema estructural del cajón es desde el punto de vista de la ingeniería una maravilla. Así que hay un tema de seguridad ahí resaltado de hecho en la operación del cajón que tiene sus protocolos precisamente de operación y más en estos casos cuando ya en la página oficial del ODS aparece el nivel, que la altura del cajón en este momento es de 287.95 metros y es muy importante mencionar que nos estamos acercando de hecho muy rápidamente al nivel máximo de operación del cajón que es 290 metros. Es importante mencionar que cuando lleguemos a los 290, un poquito arriba aproximadamente 290.2 metros, las turbinas del cajón deberán de ser detenidas y dejará de generar, porque ya en este momento es arriesgado para el proyecto seguir generando. Así que entenderíamos que en este momento las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica están evaluando precisamente el caudal de entrada a la represa que está por el orden de los 1.300 metros cúbicos por segundo, la capacidad de almacenaje del embalse y lo que está sucediendo aguas abajo precisamente para tomar decisiones de descarga, porque repito, repito, estamos llegando a un nivel, al nivel más crítico de la represa desde el punto de vista de que habrá necesidad de apagar las turbinas, repito, a esa cota 290.2. Ingeniero, eso hay que evitarlo. ¿Se deben de apagar o se apagan automáticamente cuando el cajón detecta la lectura de 290 metros? No, ya en ese momento se apagan de manera automática y establecen todos los protocolos de seguridad para efectivamente hacerlo. Y las turbinas, el cajón deja de generar, literalmente se apaga y entonces entran de por medio otras actividades relacionadas precisamente con la descarga para evitar que el nivel en la represa supere los 290 metros. Así que estamos muy cerca, muy cerca de ese nivel. Para que usted nos haga un panorama, un escenario y nos explique por su vasta experiencia como ingeniero en este tema, esto viene siendo, vamos a hacer la comparación, yo tengo por ejemplo la cisterna de mi casa, tiene un flotador, llega hasta ese punto y ya no sobrepasa porque ese flotador permita que no continúe el agua. Sin embargo, si paso de los 290, en este caso el cajón, también vienen problemas técnicos. Sí, ya en este momento ya se deja de generar, se deja de turbinar precisamente, porque las presiones sobre todo el equipo, precisamente las turbinas pueden poner en riesgo el proyecto, pueden ponerlo, quiero decir, no es que lo va a destruir bajo ninguna circunstancia, ya son niveles de seguridad, es importante mencionar que es un proyecto finito, evidentemente, y a los 290, tiene que, 290.2 aproximadamente, debe de dejar de generar, simple y sencillamente. Ahora, lo que está sucediendo es que el caudal de ingreso al embalse se mantiene, repito, en este momento está por el orden de los 1.300 metros cúbicos por segundo de ingreso al embalse, es decir, ese embalse del cajón se está llenando cada segundo, cada segundo. Así que, si las turbinas se detienen, eso quiere decir que deberán de hacerse las descargas que corresponden, y por eso, precisamente, en este momento debería de estar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica viendo todas las situaciones relacionadas aguas abajo, aguas abajo, precisamente por la posibilidad muy alta de que en las próximas horas, yo diría que en no más de 24 horas se estén tomando decisiones de, además de estar turbinando, al nominal de la planta, también se comiencen a hacer descargas, precisamente para evitar llegar a la cota 290, que esto sí ya es un punto crítico, repito, no porque el cajón se vaya a destruir, sino porque, simple y sencillamente, en estos niveles ya, el turbinado de la represa se detiene por completo, y se procede, entonces, a hacer descargas ya con los equipos o con las estructuras relacionadas para este tipo de, precisamente, de necesidades de emergencia, que son todo el proceso de descargas de la represa. ¿Y a qué se refiere, para el caso, varios expertos? Bueno, si temo, vaya, el Sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que se aproveche este nivel, que se aproveche para, una, para activar el plan de emergencia bajo el manual operativo del cajón, y también para generar más energía. ¿A qué se refieren ellos, recomendando estas acciones? Bueno, muy importante, es el hecho de que, para evitar que el embalse de la represa incremente, lo que se debe de hacer es extraer agua, y hay dos caminos de hacerlo. El primero es turbinando o produciendo energía eléctrica. ¿Cómo lo hacemos, entonces? Llevando el cajón a su nominal, 300 megawatts, y turbinar de esa manera toda la cantidad de agua que sea posible, pero igual tiene un límite. Entonces, si esta cantidad de agua turbinada no permite mantener el nivel del embalse del cajón abajo de los 290 metros, entonces obligatoriamente deberán de hacerse descargas. Ya los protocolos de seguridad del cajón establecen los niveles de descarga, pero aquí también de por medio está lo que sucede aguas abajo, y es condición que todos conocemos lo que ha sucedido precisamente en el río Ulú a nivel del Valle del Sur. Entonces, precisamente, este es un momento crítico, porque estamos a casi 288 metros, tenemos apenas 2 metros para maniobrar y operar el cajón de la mejor manera posible. Repito, lo primero que hay que hacer es turbinar a la capacidad nominal de la represa, y luego estar precisamente analizando los posibles escenarios relacionados con el caudal de ingreso que ha estado en 1.300 metros cúbicos por segundo, y estar viendo el comportamiento aguas abajo precisamente del cajón y especialmente a nivel del Valle del Sur. Es decir, estas restricciones son las que deberán de determinar si en las próximas horas, yo diría que no más de 24 horas, se podrían producir más descargas de la represa. Esperamos, esperamos que el caudal de ingreso a la represa disminuya rápidamente, es decir, deje de ser 1.300 metros cúbicos y disminuya, para que así podamos manejar solamente el turbinado de agua precisamente, manejar los niveles de la represa hidroeléctrica en el cajón. Finalmente, Ingeniero Zelaya, mire, y la otra parte crítica es también estos ríos que están desbordados, y con estas descargas pueden aumentar, y aquí están dos escenarios diferentes, por un lado el protocolo de operación técnico, y también por lo otro las inundaciones. Efectivamente, la decisión, realmente la decisión es complicada, pero repito, aquí hay que estar claro de que hay dos restricciones importantes. Una, y la primera es las lapidas, que están aguas abajo de la represa hidroeléctrica del cajón, eso está por encima de cualquier situación, pero también está el tema estructural de la represa, y ya la represa establece mecanismos claramente establecidos, y se deben de seguir al pie de la letra, y eso hay que tener claridad absoluta. Por eso, en este momento, toda la institucionalidad relacionada con la situación en el Valle de Zula debería de estar, en este momento, previniendo y tomando decisiones, porque en las próximas 24 horas es posible, y dependiendo, repito, cómo se comporte el caudal de ingreso a la represa, que se deban de hacer descargas de hechos de mayor intensidad de las que se hicieron en los últimos días. Muchísimas gracias, Ingeniero, por su tiempo. A la orden, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos a la orden. El ingeniero eléctrico Mario Zelaya, esta tarde con nosotros, a través de HRN y TSI. Y en efecto, fíjese, yo me quedo con lo último que apuntó, porque los expertos de Senado en Copeco advierten de lluvias para hoy, debido al transporte de humedad del territorio, al territorio nacional desde el Pacífico, y así como una cuña débil, van a generar lluvias y chubascos intermitentes, dispersos acompañados de actividad eléctrica.